La pieza se llama Memory Foam y tiene que ver con una serie de trabajos que estuve haciendo en torno a la mañana y más que la mañana como a la sensación de despertarse en ese momento en que tienes los ojos desenfocados que todavía no tienes conciencia y era la idea si podía habitar y construir ese espacio que según lo piensas empieza a esfumar. Y si puedes contener ese estado y empezar a construir algo ahí antes de que llegue todo esa vorágine a la cabeza cuando te despiertas. Hay muchas ideas que tienen que ver con la analogía, la similaridad, por ejemplo, el tubo de la pasta de dientes que es el primer tubo que aprieto por la mañana de ahí sale una línea que se cae a una mancha en la pila y luego esa línea continúa por un tejado según voy yendo al estudio. Pensé en hablar en cierto modo de los trayectos de los lugares laborales en los que he estado como por ejemplo esos 10 años haciendo las visuales de Estardas, también he trabajado mucho en bares, ahí es cuando me di cuenta que la pintura tenía que ver más con fregar, limpiar platos y raspar manchas que con estar sentado con un pincel. Y todos esos trayectos, esas formas de ir, esos espacios, pensar en ello como la vida del trabajador o la vida de alguien cercano, la idea del flaner que tiene tiempo para pararse y mirar como da el rayo de luz en una hoja. Con todo esto, casi todos los trabajos que he tenido son nocturnos, entonces estar muy ligado a la noche, a la noche como lo desconocido, al sueño y también incluso intentar darle una idea también no romántica a la noche, que últimamente se habla mucho de la noche y es demasiado romántica y como empiezas a abrir puertas en la noche aparecen monstruos y aparecen cosas que no gustan. ¡Gracias!